¿Cariño? ¡Oh no! ¡Ese es el guasón! Solo estoy imaginando cosas. Las mamás tienden a exagerar todo. ¿Cariño? ¿Qué estás haciendo? Pero Eva está demasiado ocupada para responder a sus preguntas tontas. Traza el iluminador en una esponja de maquillaje. Córtalo. Pégalo a la tapa del iluminador. Sujeta el compacto al fondo de una taza. Debo ayudarla. Entonces, ¿cómo usar una taza? ¿Quieres hablar de eso? Papá está loco. La usas así. ¿Entendido? Ahora prueba tú. Usaré el maquillaje de mamá. ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Oh! ¡Una nueva máscara para dormir! ¡Genial! Papá no sabía lo que Eva esconde allí. ¿Qué? ¿Pestañas postizas? ¡Eva! Mientras mis padres están ocupados, puedo arreglarme las pestañas. Separa el mango de una sartén. Pega la pieza del mango. Y un tubo de rímel. ¡Mamá! ¡Papá! ¡El desayuno está listo! ¡Oh! ¡Huele genial! ¡Disfruten! ¡Tengo que irme! ¡Estoy lleno! Cariño, yo lavaré los platos. ¡Eres increíble! ¡Oh! ¿Qué ocurre? Los platos están todos negros. ¡No entiendo! Espera. ¡No puede ser! ¡Es rímel! ¡Eva! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué debo comprar hoy? ¡Esto! Y te vigilaré para que no compres maquillaje. Y ahora arreglaré mis labios. ¡Hola, cariño! ¡No puedes engañar a tu mamá! ¡Dame ese brillo de labios! Creo que las chicas están aburridas. ¡Mira lo que hice! Extensiones de maquillaje. Perfora la tapa de una muestra de lápiz labial con una aguja caliente. Pasa un anillo a través de él. Adjúntalo a extensiones de cabello trenzado. Agrega anillos por todas partes. ¡Tu maquillaje rápido está listo! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Tomemos una selfie! ¿Se divierten? ¡Les traje bocadillos! ¿Eso es lápiz labial? ¡Eso es todo! ¡Se acabó la fiesta! ¡Todas váyanse a casa! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, Eva! ¡Cariño, el maquillaje es realmente tan necesario! ¡Oh no! ¿Qué está sucediendo? ¡Dulce truco! ¡Eva, Halloween fue hace medio año! ¡Es primavera! ¡Pero trabajé tan duro! ¡Bien, aquí tienes dinero! ¡Soy un genio! ¡Nadie notó mi maquillaje y gané dinero! ¡Mis amigos me están esperando! ¡Mi canción favorita! ¡Cariño, sorpresa! ¡Es para ti! ¡Ábrelo! ¡Wow! ¡Airpods! ¡Ruébalos! ¡No! ¡No ahora! ¿Qué? ¿Son aretes? ¡Yikes! ¡Sin auriculares y sin regalos! Y además me llevo los pendientes. ¡Oh no! ¡Mi día está arruinado! Y aquí está mi brillo labial falso. Me lo pondré mientras nadie esté mirando. Saca el contenido de una botella plástica de dulces Tabasco. Recubre el interior con una mezcla de pintura acrílica y un poco de agua. Pega la tapa de brillo de labios en la tapa de la botella. Y pega el tubo en la botella. ¡Oh papá! ¡Se nos acabó la ketchup! ¡Oh! ¡Tabasco! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Pondré más! Papá hambriento come cualquier cosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están cubiertos de brillo de labios? ¿Brillo en lugar de salsa? ¡Eva! Esta funda es la manera perfecta de ocultar sombra de ojos. Pon una funda sobre otra. Recorta una paleta de sombra de ojos. Fija la paleta en el agujero. Cubre el frente con esmalte de uñas en gel. Ponla en una lámpara UV durante un minuto. Mi maquillaje resultó increíble. Tengo que tomarme una selfie. Eva, ¿por qué tu maquillaje es tan brillante? Mamá, es un filtro nuevo. ¡Mira! ¡Wow! Soy hermosa. Mi teléfono. Bueno, tengo que ir para la fiesta. ¡Qué funda tan única! ¡Es sombra de ojos! ¡Eva! El polvo facial de hamburguesa es mi mejor idea hasta ahora. Separa pan de hamburguesa viejo. Forma un hueco en la parte inferior para que entre un compacto. Pégalo. Pinta la parte superior. Agrega una rodaja de queso y lechuga de espuma. Cúbrelo con el bollo. ¡Alguien viene! ¡Hola, Eva! ¡Oh, una hamburguesa! ¿Puedo? ¡No, papá, es mía! Gracias, cariño. Tenía hambre. Esconderé brillo donde mamá no lo encontrará con seguridad. La ducha. ¡Oh, no! Mamá se va a dar una ducha. Excepto que hoy habrá una ducha de brillo. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Eva! Me maquillaré mientras mis padres no están mirando. Mi bolsa de maquillaje siempre está conmigo. Haz un corte con cuidado en el borde de un paquete de nachos. Saca los nachos. Coloca una cremallera en el borde. Agrega fieltro en el interior para que mantenga su forma. ¿Qué es eso? Eva, ¿qué tienes? Mamá, solo son nachos. ¡Oh, yo también quiero un poco! ¿Qué? ¿Sombra? Eva, esto es maquillaje. Conoces la regla. Sin maquillaje. Increíble. Eva, quería hablar contigo. ¡Oh, eres tan linda! ¿Puedes maquillarme también? ¡Claro, mamá! Cierra los ojos. ¡Listo! Ahora las dos somos hermosas. Cariño, te amo tanto. Vamos a probar unos vestidos nuevos. ¿Te gustó el video? Entonces comenta a continuación y dinos qué es lo que más te gustó. ¿Polvo de hamburguesa? ¿Neceso de maquillaje de nachos? ¿O brillo de labios Tabasco? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.